Hey gente, estamos de regreso para darle continuidad al partido de la Liga Inglés Me toqué con el Stock City, vamos a ver si lo gana Vamos a ver si hay un replico o un gol así Amigas, amigos, los saluda Mariano Klos Y con todos ustedes Bien, bien, me los sacó Dale, dale, dudas Una felicidad Mariano de estar aquí, ante un gran encuentro Un saludo para todos los que nos siguen No te voy a pedir que arribes el resultado, Fernando ¿A qué hora 3 si no fue ni gol? Hácil, hácil, hácil Empezó a llevar durísimo aquí Adelantados Adelantados Mal pase, mal pase Fue un mal pase De entrada fue un mal pase Fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota La juega profunda No tengo quien tocar A ver, a ver A Arda Turan, pácalo bien ¡Gol! ¡Morata! ¡La juega al área! ¡Me los sacó! ¡A ver qué hace ahora, atención! Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase al vacío Lindo espacio encontró por ese lateral Y a todo tuyo ¡A ver, calma, calma! Quitan el balón tranquilamente ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Qué buena atajada nomás! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Estamos jugando nada! ¡El maldito me está presionando! Bueno, no ha presionado, pero tiene el balón No los haces yo, me encargo entonces Es muy difícil vencer a un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos para Cubrir la pilota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Que salió de viaje ¡Premier Lee! ¡Premier Lee! ¡Qué haces, pendejo! Yo no sé qué pasó Y se enreda solito Vamos, que necesito ganar este partido ¡Qué puta! ¡Qué golazo! ¡Eso fue un golazo! ¡Qué golazo! No hay nada que hacer antes ¡Qué golazo! Bueno, ¿cómo se acaba de sumir? ¡Señores! ¡Así concluye esta primera mitad! No hice nada No llegué a nada Parecían temerosos Sin iniciativa Estarán cansados No me sorprendería en absoluto Ver algunos cambios Falta Tiro libre Nada que discutir Bueno Otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta Señor juez ¡Así va! Tiene una gran chance ¡Bulota! No entró Buen despeje Estuvo rápido y atento Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Bien Bien, bien, bien Salió con todo Pero no entró Un gol de entrada Arda Turán A buscar la cabeza De algún compañero ¡Ahí está el cabezazo! Mete bien la cabeza Por ahora es el empate En empate Ya sé que no todos los partidos No saben qué hacer Los malditos Que lo botan a la mierda El balón Hace largo Hacia la zona del córner Zabaleta Está adelantado ¡Adelantado es el de acá! Ah, no Traba, presiona Y recupera el balón Stoke No pudo sacar diferencias Con su rival En el partido anterior Aunque fue un entretenido Dos a dos Parece que el técnico Mandó a jugar más por afuera ¿No, miembro? Sí Es lo mejor que puede hacer Para desarticular una defensa Que hasta ahora Se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede Por el medio Era un pase Ay, qué jugado Bueno, la cagó Este equipo No sabe qué hacer No entra Ustedes están viendo Que Llego por todo el álbum No entran los goles ¡Manda duro, pues! ¡Manda duro, pues! La va jugando hacia atrás Por lo visto El técnico No quiere adelantar demasiado La última línea de atrás Pero no le convendría Jugar a Usai Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas De la defensa Sí Siempre y cuando Lo ejecutes a la perfección Con que alguno Tarde un segundo de más En adelantarse Sonaste El que no riega No gana Mi querido miembro Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Que mierda Que mierda No entran los goles ¿Qué puedo hacer En ese caso No entran los goles Busqué por todo el lado Pero no entran El cambio de la esperanza El perdido Demasiadas oportunidades Hoy Una derrota Siempre es decepcionante Porque los jugadores Sienten que todo el esfuerzo Que hicieron No se ha ganado Uy Totejón también empató Bien Estoy a tres Ya Eso no importa Perdí Pero no importa Bueno Avancemos A la cagada No creí que iba a perder En perder Ahí la vuelta Con Champions Bueno muchachos Avancemos Para que quede Hasta aquí el video Bueno muchachos Nos vemos Hasta aquí el video Tiene la verdad Tiene la vuelta